Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, según si es el caso. Sean todos bienvenidos a este video, a este nuevo video en este canal, Logan Waltz, La Cueva del Lobo. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes unas mascaritas que compré con un excelente y buen amigo, que se lo pueden encontrar ustedes en Facebook como Alberto Muñoz. Él es mascarero, se dedica a hacer máscaras para coleccionistas, lo que he comentado con él, no recuerdo si le ha trabajado a algunos luchadores, pero es un excelente, excelente mascarero. Estas máscaras tienen la peculiaridad de que son escalas, son minis, son minis, miren aproximadamente 18, 15 centímetros. Y este, pues miren, tengo aquí esta de Blue Panther, tengo esta de Atlantis. También tenemos esta de Estrella Blanca. Les repito, lo pueden ustedes encontrar en Facebook como Alberto Muñoz, si es que quieren seguir su trabajo. La verdad es que es muy, muy, muy bueno su trabajo. Estas son, pues, de luchadores clásicos, son telas clásicas y son unas mini mascaritas que tienen una calidad, pues, muy parecida a máscaras semiprofesionales. La estamos volteando. Tiene su cinta. Sus costuras son muy, muy, muy buenas, de muy buena hechura. A ver, enfoca. Tenemos esta de Lismarck, el geniecillo azul Lismarck. Sigue esta de Dr. Wagner. Y nada más que, qué belleza de, de máscara. ¿Qué les parece? No sé, tengo así como que proyecto a futuro hacer unos mini, mini domis para exhibir estas, estas mascaritas. Nada más que, pues, no sé trabajar fibra de vidrio, no sé trabajar plástico inyectado. Miren nada más. Y pues, ahorita lo único que se me ha ocurrido es, no sé, hacer como que un, con un globito, un globo de esos de fiesta, meterlo adentro de la máscara, inflarlo de esos pequeñitos e irle pegando, no sé, papel periódico con engrudo como si fuera piñata. Y de ahí, pues, ir moldeando la forma de una cabeza para su exhibición. ¿Verdad? ¿Verdad? Y, pues, darle un poquito más de, de presentación a estas mascaritas. Esta Fuerza Guerrera, esta, esta de El Santo, el mascarado de plata. Miren, chulada, hermosa máscara, de veras. Ok, tenemos esta de Kung Fu. Nada más, con su parte de tela tipo jersey. A continuación, tenemos esta de Rayo de Jalisco. Tenemos esta de Tinieblas. Pierrot. Este es uno de mis luchadores favoritos, de allá de los noventas, que admiraba yo mucho, o admiro hasta la fecha, porque aún no, aún se encuentra con nosotros. El Bocasas Pierrot. Mil máscaras en su modelo clásico. Canek. El príncipe maya, Canek. El príncipe de seda, Huracán Ramírez. Y, por último, pero no menos importante, tenemos a mi máximo ídolo, que es Blue Demon. El demonio azul. Vean nada más que, qué belleza de máscara. De una gran leyenda de la lucha libre. Qué les parece, amigo, qué les ha parecido estas mini mascaritas. A mí me encantaron. Espero que a ustedes también, háganmelo saber en el área de comentarios. Déjenme sus comentarios. Déjenme sus comentarios. Si les ha gustado el video, denle like. Compartan el video, chéquense los demás videos, suscríbanse al canal, activen la campanita para que Facebook les avise cada vez que subo nuevo contenido. Ok, amigos, y espero sus comentarios, sus dudas. Y sin nada más que agregar, amigos, hasta la próxima. Y sin nada más que agregar. No, mis hermanos. Empezamos su pixabot. Ya. ¿Quién?